Con su venia, presidente, es evidente, creo que es clarísimo que el proceso legislativo, como lo dijimos desde la semana pasada, ha sido desasiado de principio a fin. Es desasiado y es claro que lo que hasta el día de hoy se ha legislado será marcado por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucional, no se ha cubierto ni en lo más mínimo el proceso legislativo. Y si nos vamos al fondo, también es inconstitucional el propio coordinador de la bancada de Morena en el Senado, de manera valiente, Ricardo Mondial, el día de ayer, les aclaró y desmenuzó con toda puntualidad las inconstitucionalidades que se expresan en este proyecto. Pero no sólo ello, la destrucción de una institución a partir de la completa ignorancia de su funcionamiento es nuevamente la carta de presentación. Destruir instituciones sin evidencia, destruirlas basadas en prejuicios, en el hígado, en la víscera, destruir las instituciones que soportan el andamiaje democrático de nuestro país, el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral, la desaparición de su columna operativa y la disminución de su profesionalismo y su autoridad. Porque hay que decirlo con toda puntualidad, las 300 juntas distritales y su personal profesional son las que logran que cada año 16 millones de mexicanas y mexicanos tengan su credencial de elector y que estén basadas en un padrón electoral que es por mucho el único confiable que hemos construido en toda la historia de nuestro país. Es la que logra esas mujeres y hombres profesionales del INE, son los que salen a las calles a tocar las puertas, a capacitar a las y los ciudadanos para que un millón y medio de mexicanas cada elección salgan a cuidar las casillas, son las que logran que se instalen 160 mil casillas en nuestro país y que cuando lleguemos a votar tengamos la boleta correcta. Se cree, se considera que esos profesionales, esos grandes servidores públicos son sustituibles. Les digo hoy, no, no son sustituibles, son profesionales que se han entrenado a lo largo de años. El remedio que propone el presidente hará que las casillas y toda la demás operación electoral vuelva a depender de los y las gobernadoras, si no es que de los siervos de la nación. Estamos avanzando con toda puntualidad en nuestro país a la primera elección cuyas reglas no fueron fruto del acuerdo ni del compromiso entre las fuerzas políticas. Esto por primera vez en 35 años se está sembrando una crisis política desde ahora como producto de esta aberración y no es un virus que nos vino de fuera, es algo que estamos construyendo por la inoperancia, la ineficiencia y la ceguera de la mayoría y del presidente de la República. Es una disyuntiva entre tener elecciones íntegras y pacíficas o el riesgo de la violencia. Ni a la oposición ni al gobierno nos conviene, pero la sociedad no se lo merece. Esta es la puntilla de un proceso autoritario y de un desmantelamiento de la democracia de México, que se sepa y hay que decirlo con todas sus letras. En efecto, con esta reforma ahora sí están logrando transformar a México. Es el inicio de otro régimen, de un régimen autoritario y antidemocrático. Es cuanto.